Solo un motivo me guía aquí por la gloria de Dios que vive En sus caminos quiero seguir porque su llamado escuche El desafío acepto hoy en Cristo victoria tendré Y yo sé, y yo sé Que si vivo estoy para su amor viviré Y si muero hoy mi vida entregaré Mi oración será manténme siempre fiel Todo lo que haga por el Señor lo haré En su carácter encuentro amor por su grande adiós salvación Mi vida plena yo puedo hallar en los brazos del Creador Es mi misión dar a conocer que viene el reino de Dios Y yo sé, y yo sé Que si vivo estoy para su amor viviré Y si muero hoy mi vida entregaré Mi oración será manténme siempre fiel Todo lo que haga por el Señor lo haré Todo lo que haga por el Señor lo haré Es mi misión dar a conocer que viene el reino de Dios